Solía Solía perderme en esa mirada Solía soñar con el abismo infinito de tus ojos Solía dibujar con mi piel el perfil de tus labios Esis que chiste Solía dejarme atrapar en la música de tus palabras Arrugaba la nariz, acariciando con ella el aroma de tu piel de trigo tostada por el sol Enredaba mis dedos en tu vellón suavísimo Soñaba con tus sueños Me mecía en tu magia Acariciaba las huellas de tus manos en el viento En la paz de la tarde compartida En tu pausado silencioso y grácil caminar de gato El universo de tus ojos de pichquillo Me hacía entrever aquello que tus labios no se atrevían a decir Amaba tu mirada El tierno resbalar de tus dedos en mi piel Amaba el bronce de tus manos Y el reflejo de la luz en tu frente de idealista Has muerto Pero tu presencia Está en mí Amaba el bronce de tus manos en mi piel de trigo tostada por el sol